Dígame usted, ¿quién es la camarada Berta? Nada menos que la segunda esposa de Abimael Guzmán, que en este caso sería la única persona de primera relación con él, le está encargando para que recupere el cuerpo de su esposo. Pero, ojo con esto, lo que quieren no solo es recuperarla como familia, lo que quieren recuperar es el mismo partido, porque la camarada Berta representa al partido, eso es lo que el gobierno no se da cuenta hasta ahora, quieren llevárselo el cuerpo de Abimael Guzmán, el mismo partido. Muy bien, y ahora que murió Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre siempre ha sido su mano derecha en el tema político, ¿ella queda como la cabeza? En la línea de mando, obviamente, esta es una organización muy vertical, debería quedar ella, es decir, debería ocupar el cargo de su esposo, ella. Pero ella está en la cárcel, está condenada a cadena perpetua, podrían hacerlo los otros integrantes del comité central, pero todos ellos también todavía están en las cárceles. Por lo tanto, lo que van a hacer, presumo, es alguna reunión, alguna convención, si no es en Lima, cualquier otro lugar del país, para nuevamente recomponer, o por lo menos para designar una comisión reorganizadora del partido en forma temporal. Yo creo que eso es lo que están actualmente intentando hacer. Ahora, la urgencia es saber y que no se olvide, con esta muerte también es relevante recordar, ¿cómo es que se puede vincular a Sendero Luminoso con el Movadef? Y ahora, en este gobierno, que tanto se ha hablado del Movadef y de los vínculos con este movimiento terrorista Sendero Luminoso. Estimada Karina, eso es resultado del descuido que hemos tenido todos, pero especialmente la gente que desconoce, y obviamente también los gobiernos de turno. De todos esos errores, de la ignorancia de muchas personas, Sendero Luminoso o los integrantes de Sendero Luminoso han sabido navegar contra la corriente y en aguas sin bozas. Y en los últimos cinco años nos han enseñado ellos cómo avanzar política y eológicamente, infiltrándose en los diferentes aparatos del Estado. Actualmente lo estamos viendo ya en el Ejecutivo, incluso como ministros, y también en el Legislativo. Entonces, todas esas cosas tiene que haber una explicación de las personas que ocuparon cargos importantes. Y obviamente también, seguramente, pues gran parte de la población peruana también. ¿Qué hemos hecho en, por lo menos en estos años después de la captura de Avina del Guzmán? Muy bien, Sendero Luminoso fue un movimiento terrorista que se alzó en armas contra el Estado peruano, contra toda la población y causó muchos muertos. Según la Comisión de la Verdad, 70 mil muertos más 20 mil desaparecidos. Pero después, cuando cayeron sus cabecillas y fue capturado, como estamos viendo en imágenes, a Avina del Guzmán mostrado así, enjaulado y con este traje a rayas, ellos comenzaron una nueva estrategia, que fue el Movadef. Después de su captura de Avina del Guzmán, cuando lo presentan con traje a rayas, a cuyo policía, a cuyo valeroso policía es la que le ha matado a esta camarada Berta, él anuncia una cosa importante, dice que acá no se acaba todo, que esto simplemente es un recuerdo y que la revolución continuará con nuevas formas de lucha. Esas nuevas formas de lucha empiezan en 2009, con autorización de puño de letra de Guzmán, el nacimiento del Movadef. Después del 2009 hasta ahora ya tenemos cantidad de grupos de fachada como el CONARE, como el FUDEP, etcétera, etcétera. Todos esos grupos continúan operando. Muy bien, pero el que está mejor organizado es el Movadef o es que estos grupos, porque el CONARE también lo hemos escuchado mucho, el FUDEP recientemente, pero también tiene mucha presencia en el interior del país. Cada uno tiene su propio destino, su propia meta, cómo se diferencian o es que están al servicio de lo mismo. No, ellos a lo largo de los años han aprendido bastante de organización y de organización y de reuniones clandestinas, acuerdos bajo la mesa. Todo eso continúan haciendo. Cada uno por su lado de una forma desligada, no creo. Yo creo que el aparato del partido continúa operando como articulador de todos estos grupos de fachada y probablemente para eso van a tener que hacer alguna reunión mucho más grande. Movadef lo que buscaba es que se libere a los mandos terroristas. Ahora que muere Abimael Guzmán, ¿seguirán buscando lo mismo con los que quedan en prisión o es que ya se les cae el caballito de batalla? Ellos siempre han dicho representar a los más pobres, representar al pueblo y eso siempre repiten a cada rato, cuando realmente no representan. Recuérdese que Guzmán, incluso desde los inicios y ahora ayer en su participación, la esposa misma de Guzmán dice, preocupado por los más pobres. Eso era el gran engaño que presentaba Guzmán. Sin embargo, entre las víctimas, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, vemos que Ayacucho como región, ahí están el 40% de las víctimas. Si juntamos algunas regiones de la Sierra Central y San Martín, ahí vamos a encontrar el 85% de las víctimas. El mismo informe de la Comisión de la Verdad indica que el 75% de las víctimas eran pobres y tenían como lengua el quechua y otras lenguas nativas. Quienes han sido los más perjudicados, los más pobres. Claro, porque esto los ha atrasado más, aún cuántos años de atraso llevan estas comunidades, estas regiones, precisamente por el terrorismo. Usted nos ha empezado a hablar en esta parte de la entrevista de cómo se han ido infiltrando en nuestra sociedad y en la política. ¿Ellos en este momento son una amenaza militar? No, pero ¿política sí? Siguen siendo una amenaza y política a la vez. No hay que olvidarnos que otro grupo importante de la misma organización actualmente están en una parte importante del BRAEM y están alzados en armas. Ellos incluso ya están cambiando. Están empezando ya con los asesinatos selectivos en las ciudades, pero no directamente de ellos, sino aliándose con los sicarios que actúan en la ciudad. Ya lo han demostrado en Pichari con un informante de la policía, lo han hecho también en Satipo y hasta ahora están pretendiendo avanzar mucho más, quieren llegar a Lima. Entonces continúan aparando con ese aparato, continúan siendo toda una amenaza contra el país. Por el momento, el grupo que está en el BRAE y que se autodenominan como el militarizado Partido Comunista del Perú y el Movadef, aparentemente tienen alguna controversia, pero simplemente es una controversia interna. ¿En el camino eso podrían deslindar? Claro que sí, ambos se necesitan. Gracias.